Hola amigos de youtube de quien les habla bienvenidos a un nuevo tutorial esta vez de monturas y hoy les enseñare a como crear las panteras de joyería las panteras de joyería son las panteras de diferentes colores que pensé que tenian las barras pero no las tengo tengo solo esta pantera que es la pantera de joyería de jade esta pantera está la pantera del mismo diseño pero en rojo, en amarillo, en azul y la master power que es la negra bien chicos para hacer estas monturas estas panteras tienes que obligatoriamente ser joyero si osea tienes que tener la profesión de joyería al 600 osea la tienes que tener subida al máximo y tienes que subir además de esto además de la profesión de joyería tienes que subir la facción de orden del dragón nimbo a exaltado este video ya lo hice como subir la reputación así que se los dejare por un lado en la pantalla para que si no lo han visto y quieren hacer estas panteras y ya son joyeros pero les falta la reputación entonces le dan clic ahí van y ven el video y la facción es muy fácil de subir bueno vamos a ir donde se compran las las recetas de estas de estas panteras que para ello tenemos que viajar hasta el bosque de jade y aquí en el arboletum el intendente de la orden del dragón nimbo nos venderá las recetas de las panteras así que vamos a ir hasta allá para que ustedes se den cuenta quien es el que vende estas recetas bueno chicos ya hemos llegado aquí al arboletum aquí estará el intendente de la orden del dragón nimbo estamos acá exactamente donde estoy yo está el intendente el intendente el intendente está aquí abajo este es el intendente de la orden del dragón nimbo él es el que les venderá las las panteras de joyería entonces la vamos a comprar siempre y cuando ya haya subido a exaltado la reputación con la orden del dragón nimbo si no lo has subido a exaltado el nodo te venderá las 5 recetas de las panteras entonces está la receta de la pantera de jade la receta de la pantera ruby que es la roja la pantera piedra sol que esa es la amarilla la pantera zafiro que es la azul y la master power que es la pantera un ice con joyas como pueden ver todas valen 160 de oro muy baratas para lo que puedes llegar a conseguir vendiéndolas y si tienes la hermandad de nivel 25 te costará mucho menos no se cuanta pero te costará mucho menos así que él nos vendrá las recetas para las panteras una vez ya hayamos tenido las recetas y las hayamos aprendido nos vemos aquí joyería, filtros, subclase y monturas que está aquí y aquí podemos ver las 5 monturas que podemos hacer la jade, la master power, la amarilla, la roja y la azul la zafiro bien chicos para esto para hacerlas como pueden ver se necesitan de ciertos materiales que solo nosotros podemos hacer estos tres bueno este no se hace, se compra pero estos dos si los podemos conseguir nosotros o sea por nuestra cuenta pero el acero vivo los hacen los alquimistas por lo tanto tienes que comprárselo a un alquimista o si tú tienes ya un personaje alquimista y tienes la receta para hacer acero vivo tú haces los cuatro aceros vivos y te los envías por buzón y empiezas a hacer las panteras este orbe de misterio nosotros no lo podemos crear nadie con alguna profesión no lo puede hacer este orbe lo tenemos que comprar y este orbe si tienes la hermandad nivel 25 vale nada más y nada menos que 18 mil de oro por lo tanto hacer estas panteras sale poco caro por ello yo tengo solo la verde y la verde no la creé yo para mí sino que me la gané en un evento de hermandad así que vamos a ir al lugar donde se compra el orbe del misterio y para que ustedes se den cuenta de donde lo pueden sacar así que nos tenemos que devolver al valle de la flor eterna y aquí en esta zona más o menos en el centro de las dos estatuas estará un pequeño goblin que les venderá el orbe del misterio que porque no lo grabé antes de venir acá para no tener que devolverme pues se me olvidó pero de todas maneras vamos a devolvernos y allá creamos la pantera voy a hacer la pantera de jade de jade de rubi porque la he visto en subasta y está bastante carita y eso pues son ingresos de oro como pueden ver yo tengo 284k ya tengo el traco de arenisca ya tengo la moto y todo el oro que he tenido y que he gastado y que tengo ahora mismo lo he conseguido ahí con las estelas de las cenizas del ar lo he conseguido con las panteras las panteras dejan mucho oro si las vendes en subasta porque si las vendes en comercio la gente te dirá ladrón y nadie te comprará pero si la pones en subasta ahí se te comprarán pues nada chicos nos vemos cuando ya haya llegado al donde es el goblin bueno chicos ya estamos en el lugar para que se sitúen un poco allá están las estatuas esa una, esa otra osea es muy fácil de ver la espada de caída sin embargo les voy a poner el mapa acá exactamente donde estoy yo aquí podrán ver aquí abajo hay goblin del que les hablo misteriosamente no los agregue es este goblin de aquí ahora si no ese goblin les venderá el el orbe del misterio y ese es el que vale 18.000 de oro siempre y cuando tengas hermandad a nivel 25 o estés en una hermandad a nivel 25 si no te pasara como a mi que me salen 20.000 de oro si me sale mas caro pero bueno compramos el orbe del misterio yo no lo voy a comprar otra vez porque ya lo tengo muy aloloquendo y bueno tenemos el orbe del misterio que ya lo compramos tenemos 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 que tener 20 joyas del color que la vayamos a hacer por ejemplo si necesitamos espera 43 minutos va si necesitamos hacerla azul pues necesitamos 20 zafiros 20 corazón del río para vamos a ver esto para la pantera amarilla 20 el resplandos del solar para la roja pues el orbe primordial y para la zafiro corazón del río y la jade el jade salvaje para la negra bueno todavía no los voy a explicar la negra bien esto lo sacamos de prospectando con nuestra habilidad de tenerlas menas y prospectarlas que es como desmenuzarlas y sacarle las joyas que tienen dentro y la podemos sacar estas rubi primordial o todas las otras gemas que les dije también para conseguir los ojos de cierpe al prospectar nos darán estos fragmentos chispientes al tener 10 le damos clic derecho y se nos crea un un ojo de cierpe no aquí yo tengo más entonces está aquí no acá y así crearemos los ojos de cierpe muy muy fácil y por los aceros vivos ya se los explique tienen que tener un alquimista o un amigo alquimista o comprarlos que salen bastante caros como 5000 de oro 4500 más o menos cada acero vivo y tener esos aceros vivos y una vez ya tengamos los 4 los 4 elementos para hacer la la pantera venimos aquí a lo a la sección de monturas y elegimos la pantera que vayamos a hacer entonces yo voy a hacer la pantera rubi por ejemplo entonces la voy a crear dura 10 segundos en hacerse pantera rubi y ya tendríamos creada nuestra montura la primera acá ah que bien sacó los dos ojos de cierpe de aquí y no los de acá entonces los vamos a estaquear acá y como pueden ver aquí ya tenemos nuestra pantera de rubi la pantera es bastante o sea entre comillas es bastante difícil porque tienes que o farmear el oro para para los aceros vivos o lograr que alguien te te los regale aunque es muy muy difícil que alguien regale a ceros vivos y el oro del misterio también es un es un es un es un farme de oro constante porque al valer tanto pues si tienes 10.000 de oro pero tienes todos los demás materiales pues no no puedes hacer la pantera y por eso es complicado hacer las panteras bien ya sabemos cómo hacer la pantera de rubi y es igual con las otras panteras sino que esta gema cambia esta joya cambia bueno pero para hacer la pantera de master power que es la pantera no es con joyas es una es una montura épica como pueden ver las otras zonas azules la pantera es épica ehm necesitamos de nada más y nada menos que las cuatro monturas para poder hacer la 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 pantera negra no la master power esta pantera ehm no vale que tú tengas las las demás panteras aprendidas las tienes que tener creadas en las bolsas como pueden ver aquí solo me aparece la pantera de rubi yo tengo aprendida la de jade pero aparece que no la tengo osea no la tengo para crear por eso ehm tienes que elegirse osea si vas a hacer la 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 pantera de master power que tienes que elegir entre dos cosas o aprender las cuatro panteras o no aprender ninguna de ellas y hacer la negra así que es es complicado ¿no? tener de cuatro monturas a una sola pues como que piensas mucho ¿no? o a mi me pasa ¿no? a mi me gusta tener más monturas muchas monturas por ello ya tengo ciento cincuenta y dos monturas y ehm por eso tienes que elegir entre la master power o las cuatro cuatro panteras diferentes así que pues nada chicos espero que el tutorial les haya gustado si es así denle like suscríbanse y pues nos veremos en un en un próximo tutorial bye chau chau